¿Qué es la experiencia de la futbolística? Aparte de eso, el rendimiento es bastante alto, ¿verdad? Es mayor, la exigencia, todo, pero ella nos ayuda mucho y creo que es una muy buena experiencia. Bueno, para mí es una increíble experiencia estar aquí con la mayor porque se aprende demasiado de las compañeras para crecer día a día con ellas. Ya es algo más diferente a las categorías menores, pero hay que seguir poniéndole aquí. ¿Qué es la experiencia de la futbolística? Mucho, yo creo que muchísimo se aprende de estar en la selección mayor. Sí, bueno, el estar acá, como te dije, con jugadores con bastante nivel, nos dan a nosotras bastante confianza para jugar. Cuando ya tal vez bajamos de categorías para nosotras, se nos facilita un poco más, ¿verdad? Y tratamos de aportar para el grupo más, ya que tenemos un poquito, tal vez más de experiencia al compartir con jugadoras con bastante rodaje y que nos apoyan y están ahí para nosotras, ¿verdad? Y creo que es algo que toda jugadora anhela, está en una selección mayor y al darnos la oportunidad yo creo que deberíamos de aprovecharla de la mejor manera. Bueno, a nosotras por ser las menores a veces estamos vacilando y nos dicen como las mostacillas, ¿verdad? Es cierto, es divertido, pero también ellas a veces nos ayudan, ¿verdad? A entender muchas cosas que a veces nosotros no, tal vez no lo tomamos de esa manera y futbolísticamente nos ayuda un montón porque saben que nosotros somos menores y todo, venimos en crecimiento y bueno, súper chuso y divertido al mismo tiempo. Bueno, a mí principalmente sí, sí me molestan a veces mucho, sí, a veces sí me molestan mucho, pero es lindo estar en este grupo y para compartir también para aprender de ellas bastante. Bueno, al principio cuando llegué sí era un poquito más tímida, ¿verdad? Ya conforme va pasando el tiempo, nosotros nos vamos acomodando, nuestras compañeras y todos nos aceptan muy bien en el grupo, nos llevamos muy bien con ellas y bueno, obviamente al estar con ellas no es lo mismo estar con el grupo que uno siempre ha estado, ¿verdad? Entonces, y la confianza y todo, pero bueno, desde que llegamos yo creo que nos han aceptado como somos y siempre han estado ahí y bueno, es una familia bastante importante para mí y un grupo demasiado lindo. Sí, claro, bueno, para mí siempre ha sido un orgullo representar a mi país y siempre lo va a hacer y al estar en una selección mayor y estar en semifinales ya, es algo que me llena mucho de alegría, de coraje, de ir por esa medalla, ¿verdad? Que tanto hemos trabajado y luchado y bueno, la alegría es increíble, ¿verdad? A poner y a tratar de sacar la medalla, ¿verdad? Bueno, para mí es una experiencia increíble, estar con la mayor y estar con la selección mayor es una experiencia mejor, mucho mejor y no esperamos ganar el oro, que es lo que todas queremos, ¿verdad? Y espero en Dios que sí se pueda, ¿verdad? Sí, claro, bueno, yo desde un principio, desde que yo me vi en la lista y luché por estar en esta lista, yo siempre me propuse que yo iba a dar lo mejor de mí, ya que también la profe me está dando la oportunidad, siempre, siempre se lo he tratado de decir a ella en ciertos momentos que se lo agradezco y no porque, por el hecho de que ella a mí me esté diciendo, bueno, juegue, no, sino por el hecho de que yo me lo he ganado y todo, pero he tratado de dar mi mayor esfuerzo y decirle como, bueno, ahí estoy, no lo voy a fallar y bueno, este, al anotar y todo, me da mucha más confianza para los juegos que vienen. Gracias.